Así que me veo en la obligación de contratar un nuevo administrador. Quisiera saber si alguno de ustedes dos está interesado. Claro que sí, yo. Eso es cierto. Don Hernán, además él es hombre, ¿no? Conoce muy bien el gusto de las mujeres. ¿Qué hace perdiendo el tiempo? Para eso no se le paga aquí. Estoy mirando con qué prendas contamos para así dar un buen servicio al cliente. De lo que hay o no en la tienda me encargo yo, querido. Mejor póngase a limpiar porque todo está muy sucio. ¿Y por qué no lo hace usted? Porque yo soy la administradora de la tienda y usted mi subordinado. Mejor no se meta en problemas, Ale. Oiga, y cuando termine, por favor, limpie el baño que está muy sucio, ¿sí? Gracias. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, estoy buscando un vestido. ¿Y saben qué le gusta a la chica? ¿Para quién es el regalo? Es que aquí solamente manejamos tallas para mujeres un poco más esbeltas. Catalina, Hugo, pueden venir un momento. Buenos días, hermancito. Qué pena, no me percaté que había llegado. ¿Cómo está, don Hernán? Muy bien, Hugo, gracias por preguntar. El motivo de mi visita es muy sencillo. Necesito hacerles una consulta. Como bien saben, estoy abriendo una nueva sucursal de la tienda, lo cual no me ha dejado mucho tiempo para ocuparme de esta. Si bien se han dado cuenta, han estado solos. Así que me veo en la obligación de contratar un nuevo administrador. Quisiera saber si alguno de ustedes dos está interesado. Claro que sí, yo. Usted sabe, Hernancito, que yo conozco muy bien el manejo de esta tienda y tengo muchas habilidades en el marketing de moda. Eso sin duda, Catalina, lo has demostrado. Pero me gustaría saber, Hugo, si tú también estás interesado en el cargo o no. Pues, don Hernán, a mí me encantaría, aunque no tengo la experiencia que tiene mi compañera, entonces... Eso es cierto, don Hernán. Además, él es hombre, no conoce muy bien el gusto de las mujeres. Entiendo. Bueno, pues tendré muy en cuenta lo que me dicen. Quisiera pensarlo un poco mejor, así que el día de mañana les voy a comunicar mi decisión. Lindo día para los dos. Les encargo los clientes. Ay, lindo día para usted, Hernancito. Que le quede muy linda esa otra tienda. Muchas gracias, Catalina. Que le vaya muy bien, don Hernán. Igual a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hace perdiendo el tiempo? Para eso no se le paga aquí. Estoy mirando con qué prendas contamos para así dar un buen servicio al cliente. De lo que hay o no en la tienda me encargo yo, querido. Mejor póngase a limpiar, porque todo está muy sorcio. ¿Y por qué no lo hace usted? Porque yo soy la administradora de la tienda y usted mi subordinado. Mejor no se meta en problemas, Agle. Eso no fue lo que dijo don Hernán. No, pero tú y yo sabemos, Zubito, que eso va a ser así. Entonces no se meta en problemas, Agle. Vea, se cayó algo. Oigan, y cuando termine, por favor, limpia el baño que está muy sucio, ¿sí? Gracias. Gracias. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Buenos días, estoy buscando un vestido ¿Y saben qué le gusta a la chica? ¿Para quién es el regalo? No, 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 no es para un regalo, es para mí Qué pena, no voy a poder ayudarla, aquí solo manejamos tallas pequeñas ¿En serio? Porque me recomendaron este almacén justamente porque manejan tallas para todo tipo de mujer Yo creo que se confundieron, pero es que aquí solamente manejamos tallas para mujeres un poco más esbeltas No se preocupe, en el centro comercial va a encontrar otros almacenes donde puede encontrar lo que busca Gracias, permiso No se preocupe, ya me voy ¿Por qué se va a ir? ¿No le gustó el vestido? Sí, todos están preciosos, pero no hay de mi tacha De seguro podemos encontrar uno y que sea para usted ¿Le gustaría mirar? No, no, tranquilo, igual la otra vendedora ya me dijo que este no es un lugar exactamente para mí Así que no se preocupe ¿De verdad? Yo creo que ella se equivocó Yo creo que podemos encontrar algo que sea para usted y que le guste, miramos Sí, sí, claro, sí Yo le tengo esta opción Ay, esa me encantó, pero es que no sé si me sirva Puede medírselo porque no lo miramos Sí, sí, miremos Y te voy a mostrar esta otra, ¿qué tal? Está preciosa, me gusta también Vamos a mirar Te queda hermoso Ay, a mí me gustó muchísimo ¿Será que me lo llevo? Claro, sería muy buena compra, debería llevarlo Sí, lo voy a llevar, pero lo llevaría mañana, ¿será que sí me lo puede reservar? Sí, claro, no hay ningún problema, yo lo reservo Ay, perfecto, entonces me voy a cambiar ¿Usted qué cree que está haciendo? Atendiendo a la señorita Yo ya le había dicho a la señorita que aquí no tenemos ningún vestuario de su talla Usted debería conocer muy bien el inventario del almacén, sea ahí para la señorita Conozco muy bien el inventario del almacén Y si usted se está arriesgando a que ya dañe una costura del vestido En vez de estar atendiendo a las señoritas que sí están esperando comprar algo Yo mejor voy a otra tienda, no se preocupe Sí, mejor No, no señorita, le queda muy bien, debería llevarlo, está hermoso Sabe que tiene toda la razón, este vestido me encantó y se me ve precioso, así que me lo llevo hoy mismo Claro Con permiso Voy a hacerle la factura a la señora Hernancito, ¿por qué tan madrugadora? Espera, esperé antes de que me cuente cualquier cosa ¿Cómo le parece que ya que voy a ser la nueva administradora de este lugar, he estado pensando reorganizar algunas cositas? Como para que se vea más exclusiva la tienda, ¿qué le parece? Me parece muy bien, primero que todo buen día para los dos Y estoy de acuerdo en que hay que realizar algunos cambios en la tienda, sobre todo en el personal Ay, sí, yo lo entiendo, de verdad, créame que lo entiendo Es que, ay, qué pecado, Huguito Huguito no es la mejor persona para trabajar en este lugar, no tiene suficientes conocimientos No sé si sea justamente Hugo, la persona que deba irse de este lugar Bueno, he esperado hasta el día de hoy para tomar mi decisión respecto a quién es el nuevo administrador Porque es una decisión que debía tomar conjuntamente con mi nueva socia Y ella, antes que nada, quería conocerlos a los dos Así que se las voy a presentar Rocío, por favor, adelante Buenos días Buenos días Ayer tuvimos el gusto de conocernos, ¿no? Buenos días, doña Rocío Sí, pero ayer, después de que usted se fue, le estaba comentando a Hugo que le había quedado muy lindo el vestido No me diga No intente reparar el trato que me dio ayer En cambio, Hugo fue un completo caballero Y me sorprendió con su calidad humana Lástima que no pueda decir lo mismo de usted Así que le pido el favor de que recoja sus cosas y se retire Le haremos llegar su liquidación Perdón Pero, Hernancito Mira, Catalina Creo que las razones por las que Rocío solicita tu despido son completamente válidas y justas Así que, por favor, retírate Se van a arrepentir, par de hurracas Ahí les dejo este Felicitaciones, Hugo Muchísimas gracias, de verdad Se lo merece Se ganó el puesto Muchas gracias Hugo, sé que vas a desempeñar un papel inigualable Felicidades Muchas gracias, lo haré muy bien Bueno, ¿vamos por un cafecito? Claro que sí, adelante Hasta luego Hasta luego Que esté bien Que esté bien Muy bien Bye Bye ¡Gracias!